Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy6 y hoy les voy a presentar mi compra que hice en Publix esta semana. Las ofertas semanales para mí comenzaron ayer que fue jueves y terminan el próximo miércoles. Como siempre menciono, recuerden revisar sus ofertas semanales ya que en ciertas ciudades, en ciertos estados, las ofertas semanales comienzan los miércoles y terminan los martes. También les quiero recordar que generalmente los martes o a veces los miércoles pongo las mejores ofertas para la semana. Así que si ustedes quieren ver algunas ofertas, antes de que las ofertas comiencen, yo les recomiendo ver ese video porque hay muchas ofertas que tal vez no sabían y las pueden combinar con cupón. Así que la de esta semana ya está disponible si la quieren ver. Y como mencioné, el día martes o a más tardar el miércoles, tengo el nuevo video para la próxima semana. Con eso dicho, no hice muchas ofertas porque no sé si sepan o que lo he mencionado anteriormente, pero lo que yo estoy haciendo es usando Walmart Grocery Pickup para hacer la mayoría de mis compras semanales. Ya saben por lo que está pasando y yo vivo en la Florida, así que ya saben cómo va eso. Así que con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, lo primero que agarré, y esto no estaba dentro de mi plan de comprar, pero había un cupón. Así que estos, Ghevalia Café, Café at Home, están a compra uno, uno gratis. En mi tienda están a $6.99, así que por dos de ellos es $6.99. Ahora, enfrente de este producto había un cupón. Ahora, este fue el cupón que yo estaba enfrente del producto. Es un dólar en la compra de uno Ghevalia Café at Home. Así que aquí está y ese cupón no expira hasta septiembre 20. Así que yo utilicé dos de estos cupones y esto bajó el total a $4.99 por las dos cajas o $2 con su cuenta de centavos por cada caja, que me parece excelente, considerando que el precio original es $7 por cada caja. Así que pues me pareció una buena oferta, así que pues la aproveché. Así que si ustedes pueden encontrar este cupón enfrente del producto, les saldría muy bueno. Y pues yo decidí agarrar el Vanera Frappé, que viene con ocho paquetes, y luego el Caramel Latte con cinco paquetes. También había uno de cappuccino, que viene con cinco paquetes. Así que hay distintos sabores para que ustedes puedan elegir. Pero buenísima oferta con ese cupón que está enfrente del producto. Los siguientes fueron los Juicy Juice, que están a compra uno no gratis. En mi tienda estas variedades están a $3.20. Yo utilicé dos de estos cupones que imprimí. A ver, aquí dice cuándo se imprimió. El 22 de junio lo imprimí de un dólar en la compra de uno, y este cupón lo imprimí en coupons.com. Así que luego de utilizar dos de esos cupones, mi total bajó a $1.20 o $0.60 por cada paquete, que cada paquete viene con ocho juguitos. Así que buenísima oferta ahí. Este cupón ya no está disponible, pero estaba disponible, como mencioné, yo lo imprimí en junio 22 en coupons.com. Yo lo que hago es que todos los días yo reviso coupons.com a ver si han reseteado cupones o si han agregado nuevos cupones. Yo les exhorto a hacerlo. La verdad que no quita revisarlo. Yo utilizo la aplicación de coupons.com. Se me hace muy sencillo. Solamente voy a la aplicación, menos de un minuto, y reviso si hay cupones disponibles. Yo sé que hay veces que hay personas que postean cuando hay nuevos cupones y esas cosas, pero yo les exhorto que no esperen hasta que una persona postee, ustedes revisen. Yo lo reviso todos los días, pero ustedes pueden decidir revisarlo, no sé, a una hora específica, y revisar si hay nuevos cupones. Así que buenísima oferta. Y si ustedes pudieron imprimir ese cupón, buenísima oferta. Hay otra variedad, la variedad de Apple, que está en mi tienda a 2 dólares con 90 centavos, si no me equivoco. Así que si ustedes, si en su tienda está más económico, obviamente que el precio les va a salir aún mejor. Así que revisen los precios en su tienda. Lo siguiente, esto también lo puse en mi plan de oferta, el Planet Oat. Oat Mio está a 2 por 5 dólares o 2 dólares con 50 centavos cada uno. Ya saben que en Publix no es necesario comprar 2 para obtener el precio de 2.50, sino que el precio es así. Así que por esto, fue 2 dólares con 50 centavos. Hay un cupón disponible, o un cupón que está disponible, que era un cupón digital, para uno de estos completamente gratis. Y el cupón es de 3 dólares con 99 centavos. Así que eso es lo que reduce el cupón. El cupón no reduce los 2.50, sino que reduce 3.99, dando un over de 1.49, que aplicó para las otras cosas en mi canasta. Así que buenísima oferta ahí. Así que si ustedes tienen ese cupón digital, yo les exhorto a agarrar uno de estos y le va a dar over para los demás productos. Yo probé el de vainilla y la verdad que no me gustó. No he probado el original todavía, pero pues bueno. Esto también se puede utilizar para recetas, si no les gusta el sabor plano. Las siguientes son las baterías de Energizer. Si estas baterías están a 25% de descuento. Así que yo decidí agarrar el Energizer, específicamente este es el Ultimate Lithium. Estos están a precio regular a 7.99, luego del 25% de descuento. Reduce 2 dólares, lo cual los hace 5.99. Hay un cupón que es un cupón de Publix, dejaré el enlace de ese cupón en la descripción. Es de 3 dólares en la compra de uno. Así que utilizando ese cupón, bajo el total a 2 dólares con 99 centavos. Pero en iBota hay un reembolso de 1 dólar en la compra de uno. Específicamente para este es el de 1 dólar y se puede redimir hasta 5 veces. Así que luego de ese cupón, perdón, luego del rebate me salió 1.99. Ahora, si ustedes tienen el cupón que llegó en los inserts, lo cual lastimosamente yo no tengo. Entonces, luego de 25% de descuento, el cupón de Publix y el cupón del fabricante y el reembolso de bota les va a salir a 99 centavos, que me parece bueno. Yo sé que en Dollar Tree se puede comprar 4 baterías por 1 dólar, pero estos son Energizers y estos duran muchísimo más que las baterías de Dollar Tree. Así que buenísima oferta en baterías. Lo mismo aquí, estas también están a 25% de descuento. Estas originalmente estaban a 12 dólares con 99 centavos en mi tienda y estas son de 16 unidades, o sea, 16 baterías. Luego del 25% salió a 9.74, si no me equivoco. Utilicé un cupón que era específicamente para estas de 3 dólares, porque hay dos cupones. Hay uno para el Energizer Max y uno para el Ultimate Lithium. Así que utilicé el de 3 dólares en la compra de uno, que es un cupón de Publix. Y eso bajó mi total a 6.74. En iBot hay un reembolso específicamente para estos, que se puede también redimir 5 veces, pero el reembolso en mi cuenta por lo menos estaba a 75 centavos. Así que luego de eso me salió a 5.99. Si el reembolso en su cuenta es el mismo que el mío, pero utilizan el cupón del fabricante, les va a salir a 4.99, lo cual me parece excelente por este tipo de batería. Así que revisen sus inserts, a ver si tienen este cupón, porque buenísima oferta. Ya saben, yo vivo en la Florida y es muy bueno tener baterías en mano para los productos, si se va la luz o algo así, por alguna tormenta o lo que sea. Así que es bueno tener esto en su stock pad. Así que yo les recomiendo hacerle stock a esto, si les gusta esto. Así que buenísima oferta ahí. Una cosa que recalcar también es que las ofertas de iBot varían, o sea, la cantidad varía. Así que ustedes pueden recibir una cantidad mayor o menor a la mía. Así que tengan eso en cuenta, porque yo sé que a veces hay personas que dicen que en su cuenta les salió un reembolso para un producto y el reembolso para otras personas les sale distinto. Así que tomen eso en cuenta. La cantidad del reembolso va a variar de cuenta en cuenta. Lo siguiente que agarré y ya pueden ver que ya lo abrí, porque a mi niña le encanta esto y a mí yo quería probar este chocolate que nunca lo había probado. Así que los Golden Oreos o los productos de Nabisco de Family Size están a 2 por 7 dólares o 3 dólares con 70 centavos cada uno. Pero yo decidí agarrar dos de ellos, así que pues ahí está. Yo no utilicé ningún cupón porque el cupón de Nabisco que tengo es de 1 dólar en la compra de 3. Pero ya saben que hay ciertos lugares que recibieron 75 centavos en la compra de 2 o 1 dólar en la compra de 2. Así que ustedes revisen sus inserts y revisen si tienen esos cupones. Ahora, en Checkout 51 hay un cupón, perdón, hay un reembolso de 1 dólar en la compra de 2 galletas de Nabisco que agregué. Así que luego de eso me salió a 6 dólares o 3 dólares cada uno, que no es la mejor oferta, pero es un producto que de todos modos iba a comprar. Así que pues si a ustedes les interesa, hay un reembolso en Checkout 51. Lo siguiente que agarré fue el So Delicious, que estos están a precio regular, no hay ningún precio de oferta. Están a 2 dólares con 29 centavos. Estas son las pairings que vienen con yogur y luego el pairing aquí. Esto es dairy free, o sea que no contiene leche. 2.29. Yo pude imprimir un cupón de 1 dólar en la compra de uno que me llegó poniendo mi correo electrónico en la página del fabricante. Me mandaron un correo electrónico con ese cupón y lo pude imprimir dos veces. Así que es mi total bajo 1 dólar 29, pero en Aybota yo tenía un reembolso de 1 dólar 15 en la compra de uno que podía agregar hasta 5 veces. Lo agregué dos veces, así que cada uno de ellos me salió a 14 centavos luego del reembolso de Aybota, que me parece buenísimo. Ya he mencionado anteriormente que mi bebé tiene una alergia a la leche, así que yo no puedo comer leche porque pues obviamente le estoy dando pecho. Así que estas cosas así, la verdad que son muy buenas, especialmente cuando los llego a probar por 14 centavos. Así que buenísimo allí. Una cosa antes de irme, quiero decirles que hay varios cupones en frente de los productos. Aún cuando los productos no están en precio de oferta, yo les exhorto a agarrar los cupones porque no se sabe cuándo haya una oferta. Estos son los dos cupones adicionales que agarré, aparte del Gevalia. Y esto no expira hasta el próximo mes, así que yo les exhorto que si ustedes ven una máquina con cupones, les agarren por lo menos dos, porque ya saben que a veces hay compra uno no gratis. Así que por lo menos agarren dos o agarren los que ustedes necesiten, porque ya cuando viene la oferta generalmente no se pueden encontrar estos cupones. Así que ahí está. Así que con eso dicho, espero que este video les haya ayudado. Recuerden dar like y los veo en el próximo video. Bye.